Pues bueno, hoy pudimos escuchar qué pasó en un día como hoy en voz de nuestra amiga Ket Salia Vergara, que por cierto estamos esta mañana saludando y compartiendo micrófonos con mucho gusto, Ket. Bienvenida como siempre aquí a Frecuencia Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Leslie, José Luis, pues con el gusto de siempre y agradeciendo el espacio aquí a través de su programa Frecuencia Ciudadana. Es un gusto estar con ustedes y compartir el mensaje que les traemos el día de hoy. Pues bueno, Ket, ya te agarramos casi corriendo. Estás a punto de salir ya para un evento que en breves minutos vas a estar ya ahí encabezando precisamente en el Teatro Bartolomé de Medina. Cuéntanos un poquito respecto a esto que ya en breves minutos va a arrancar. Bueno, pues realmente tenemos la emoción, pero a mil por ciento, gracias al apoyo de todos los medios de comunicación como ustedes que han hecho difusión. Y pues esperamos que se llene el Teatro Bartolomé de Medina con este evento que estamos haciendo a favor de los animales, de esa conciencia animal. Y pues son bienvenidos todas esas personas que tienen una mascota o que les gustan de alguna manera los animales y hacer algo por ellos. Bueno, pues es el momento de que acudan con nosotros porque vamos a tener una conferencia importante con el contador Raúl Baños que nos va a tocar el tema de personas con valor, que habla de cómo ser un individuo completo, cuidarse, amarse, respetarse para poder hacer algo por los demás. Y enseguida, pues ese grupo de panelistas expertos que nos van a regalar cinco minutos de sus conocimientos, de su experiencia en sus diferentes áreas de énfasis, de psicología, medicina veterinaria, entrenamiento canino, las protectoras y asociaciones. Son ocho panelistas los que van a estar con nosotros para compartir esos conocimientos y orientar a todas las personas que estén como parte del público. Van a poder interactuar con preguntas. Se me ocurre, no es nada más enfocado a los caninos, aunque es el tema principal, pero si tienen una tortuga, un pez, etcétera, pues que sepan qué hacer en momentos especiales, las enfermedades, algunos tabús que hay, en el caso de los gatos, de que si realmente no permiten que las mujeres se embaracen, todos esos puntos, bueno, pues es el momento de preguntarlos y de que con toda esta información pues se genere un mejor ambiente para los animales, con ello evitando el maltrato animal. Pues que también el día de ayer fue el Día Mundial contra la Rabia y tienes unas cifras muy importantes que me gustaría que las dieras a conocer, porque realmente el problema del abandono de mascotas, de los perros callejeros, del maltrato animal, es una cuestión no nada más que se tiene con los animales, sino que realmente puede ser un problema de salud, puede ser un problema también económico. Son muchas las cuestiones que salen derivadas del maltrato animal. Coméntanos acerca de estas cifras. Pues mira, realmente todos estamos actuando en favor de los animales en cuanto a las protectoras, las asociaciones y por parte de gobierno se está haciendo mucho. En este caso el doctor, el médico veterinario Erick José Canales Vargas nos contactó a través de las redes sociales de Click y nos comentaba un hecho sumamente importante que se dio el día de ayer. Él es responsable del programa estatal de prevención contra la rabia y ayer, imagínense, se operaron 300 animales y esto pues seguramente va a beneficiar bastante. Digo, a comparación de los datos que tenemos del director del antirábico que nos decía que hay cerca de 8.000 perros en las calles, pues a lo mejor 300 se oye poco, pero realmente es una gran contribución la que están haciendo porque es mucho tiempo en la cual colaboraron 26 veterinarios, 8 enfermeras y 8 técnicos que son en programas de salud. Pues es un gran logro, pero aquí lo importante es el llamado de atención a la sociedad porque por más que ellos trabajen y aunque diario se hiciera esta labor, si nosotros no cuidamos a nuestras mascotas y las queremos seguir dejando salir todo el día que anden en la calle sin que nosotros les estemos supervisando o que salgamos con ellas sin correa, pues se van a seguir cruzando y jamás se va a acabar este problema, ¿no? Entonces el problema realmente recae la responsabilidad en la sociedad, más allá de las autoridades y de las protectoras que ya no se dan abasto con tanto trabajo. Entonces hay que poner un granito de arena a nosotros como ciudadanos cuidando y haciéndonos responsables de nuestras mascotas para que se haga pues un buen efecto porque como decías hace un momento, hay problemas de salud. ¿Cuántas heces están precisamente en todas las calles? ¿Cuánta contaminación? Nuestra salud está de por medio. Entonces va más allá de dejar solito al perro en la calle. Va contra nuestra salud, de nuestros hijos, de las familias, etcétera. Yo creo que acabas de tocar un punto muy importante apuntando también lo que dijo Leslie en el sentido de que hace falta una mayor cultura de responsabilidad por parte tanto de los dueños, de los animalitos, llámense perritos, gatitos que principalmente son los que podemos ver deambulando por diversas calles de nuestras ciudades y de nuestras comunidades en donde no nos hacemos responsables de esas heces fecales que muchas veces se quedan ahí y se contaminan muchos de los alimentos que desgraciadamente también expenden en la vía pública trayendo consigo enfermedades gastrointestinales. Yo creo que hace falta esa cultura, esa cultura de responsabilidad para si tenemos un gatito, un perrito, no nada más es sacarlo a pasear y con la intención de que deje abajo del arbolito, deje ahí en el parque sus desechos fecales y que pueden, como te decía yo, traer esta serie de contaminantes. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, responsabilidad para quienes tenemos un gatito, un perrito o cualquier otro animalito. Así es. Yo creo que precisamente los que amamos a los animales, el amor no es nada más cubrirle sus necesidades básicas o regalarle por cariño a nuestro hijo un nuevo perrito y que el hijo ni siquiera sabe las responsabilidades que contrae esto. Además, eso es en cuestión de salud para nosotros. También hay que hablar de salud de los animales porque hay que llevarlos al veterinario a que les limpien los dientes, a que los vacunen, a que los estén checando. Entonces, su pelaje, el baño. Entonces, es una inversión. No es nada más en el caso, no sé, de algunas personas que dicen les gustan los animales y tienen como 20 perros, 20 gatos en su casa. Y dices, eso es imposible porque ni es bueno para el animal ni es bueno para ti. Y los mismos entrenadores y protectoras de animales, la licenciada Angélica Hidalgo, que es de guardería canina, nos dice, yo quisiera ayudar a todos los animales. Y yo creo que muchos estamos en ese caso, pero no tenemos ni la capacidad ni sería un buen trato para los animales. Entonces, es tener ojo y que si tenemos un perro, ese perro sea bien tratado y responsabilizar a nuestros hijos de esa educación que deben de tener porque, como les comentaba en su programa anterior, genera igual la violencia en la sociedad. Si nosotros enseñamos a nuestro hijo a que trate bien a las mascotas, a que sea responsable de él, que sea él y no los padres, créanme que va a ser un maravilloso ser humano cuando sea grande porque va a respetar a cualquier tipo de ser vivo. Así es que también otra parte fundamental es para los perritos que ya están, también el concientizar la cultura de la adopción más allá de la compra de alguna mascota, de algún perrito, de algún animalito que a veces, por ser de raza, tienen una mayor suerte que esos perritos que tal vez nacieron en la calle y que fueron abandonados. Entonces, esa es otra cuestión que, por supuesto, también queremos platicar contigo en próximos programas. Desgraciadamente, ahorita el tiempo se nos está agotando, pero, por supuesto, te auguramos todo el éxito para este primer encuentro de Gente Click que, sobre todo, están tocando este tema tan importante que es el maltrato animal. Muchísimas gracias, Keds, por haber estado aquí en Frecuencia Ciudadana. Gracias a ustedes por el espacio, Leslie y José Luis. Realmente es muy importante su programa para toda la ciudadanía. Y los esperamos al ratito, 9.30, Teatro Bartolomé de Medina, en la explanada de la Plaza Juárez. No pueden faltar. Si tú quieres a los animales, tienes que estar ahí. Gracias, Keds. Buen día. Pues allí pudimos escuchar a Kedsalia Vergara invitándonos al primer encuentro de Gente Click. Y bueno, dicho esto, vámonos a hacer nuestra primer pausa. Síguenos escuchando que aún hay más de Frecuencia Ciudadana. En un momento, continuamos. Llámanos y conéctate con nosotros al 71-108-48 y 71-110-69. Seguimos en Frecuencia. En un momento, regresamos.